Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de últimas compras si es el cuarto vídeo que grabo con la misma ropa y el mismo look pero es que hoy es sábado y estoy aprovechando para grabar un montón porque es que no me da la vida el vídeo de hoy como os digo es de últimas compras son compras de Beauty Bay que es una página web que me encanta de Lush de Primor y que más, y de Sephora en plan compras de rebajas que hay cosas que no están rebajadas pero no pasa nada bueno voy a empezar por Beauty Bay os digo es una página que me gusta mucho ahí es donde me compré la prebase de pestañas Subversion de Urban Decay por ejemplo y no sé que más la verdad he comprado bastantes cosas ahí así a lo largo del tiempo algo para el pelo también me parece que tienen cosas de me saldrá de Babyliss en general me gusta mucho la página nunca he tenido ningún problema con ella y sí que os recomiendo tienen Kevin O'Coin bastante más barato que en el resto del universo también os lo recomiendo y es todo original estas cosas o sea que no son falsificaciones que me lo habéis preguntado mucho por Instagram no son falsificaciones es que está más barato y ya está bueno voy a empezar pues eso por Beauty Bay he comprado este acondicionador lo vi hace un montón en un vídeo pues alguna americana me parece es un acondicionador de la marca Fudge y bueno es para cabello rubio tengo champú ya de cabello rubio de la marca Montivelo que lo compro en mi peluquería en Gemma y Arancha pero vi este acondicionador y la verdad es que me gustó por lo que os digo que ya he visto bastantes reviews y bueno lo que hace es que neutraliza el dorado del rubio para que no se quede amarillento sino que se quede más bien blanquecino y eso os dejo todos los precios y enlaces en la caja de información he comprado también este esmalte no me salía de Opi este se lo vi aquí se lo vi a My Crazy Makeup y me quedé flipada y dije oh Dios mío se llama Glitter Off es un base coat entonces es una base que te la aplicas ya os lo enseñaré en algún mini vídeo por Instagram o algo así cuando lo utilice la aplicas luego aplicas encima el esmalte que tú quieras con todos los glitter del universo y luego lo que pasa es que se pela pero cuando yo lo vi en el vídeo de esta chica no tiene nada que ver con uno que sacaron de Elf o algo así era una marca en plan económica y a mí no me gustaba nada pero este me dejó alucinada el ver como se como lo pelaba así a poquitos y que lo aguantaba un montón y tal y me convenció me convenció porque yo también veo vídeos y también me entra ansia y me lo compré así que es un base coat glitter off hice un pedido a Primor compré os dejo la foto porque como la tengo ya al uso no lo tengo aquí las toallitas desmaquillantes se me ha olvidado el nombre bueno como os dejo la foto lo veis y sabéis que marca es y os lo dejo en la caja de información también son mis tallitas de maquillantes favoritas y bueno es que hay días que a lo mejor llevo una BB Cream y máscara de pestañas y pues me ha entrado pereza chicas yo os lo reconozco que no que es que hay noches que digo madre mía ahora ponte hay que ser carisón y que todo el rollo que por cierto es que hace una rutina actualizada de noche bueno de todo en general voy a hacer rutinas faciales actualizadas si os parece bien ya me comentáis que a lo mejor no soy de Teresa y pues eso y digo ponerme ahora y con todo el rollo desmaquillarme y tal con lo poco que llevo y hay días que me puede la desidia y me paso una toallita y me acuesto luego compré que me encanta el corrector Fit Me de Maybelline me encanta y como ya veo que va escaseando el que tengo pues digo bueno aprovecho aproveché que tenían como un 3x2 o algo así en primor de rebajas y he cogido el tono que ya tengo el 20 y he cogido también el 15 que es un poquito más claro y lo quiero probar ahora en invierno a ver si no me queda tan amarillento ya os contaré me encanta este corrector de verdad y como me encanta tanto el corrector he cogido la base también la base así Fit Me y el tono más clarito que vi o que deduje porque claro no estaba en la tienda era online entonces no pude hacer swatches ni nada era el 120 me queda un poquito subido de tono y también pensaba que iba a ser que la he probado para poder hablar un poco de ella pensaba que iba a ser como el corrector que es súper cubriente y no uno es cubriente me ha resultado media baja casi la verdad pero solo lo he usado dos veces así que ya os contaré más en profundidad pero yo tenía la idea de que iba a ser súper súper cubriente y no lo es y lo que os digo el tono lo podéis ver un poco casi que me queda un poco oscurito así que luego lo que hago es matizarme con los blot o con los polvos de Make Up For Ever que son blancos y parece que apacigua un poco la cosa pero bueno para verano que aunque no tome el sol te da un poco siempre es inevitable seguro que me queda muchísimo mejor me pusieron un esmalte caraquelado de regalo no los uso mucho la verdad en Lash compré el sí spray la verdad es que se lo probé a una amiga allí en el momento de ver cómo queda esto como tenía el pelo un poco ondulado es que estaba lloviendo y todo era un día horrible se lo probé para ver el olor y ver cómo quedaba un poco la textura y me gustó a mí este tipo de spray me gusta mucho para cuando me rizas un poco el pelo pues luego que quede un poquito más definido y también tiene un poquito de fijación entonces a ver pone aquí una neblina marina pero esta dejará tu pelo fresco revitalizado y perfumado un toque salado que le dará a tu pelo cuerpo y volumen todavía no lo he estrenado ya os contaré pero la verdad es que tiene muy buena pinta esto se lo vi agarro hace mucho y ahí me ha sido como es precioso es el iluminador feeling younger está en la zona de maquillaje donde tienen maquillaje en las entonces ahí está y pone aquí mezclala con tu hidratante facial favorita o tu color supplement que debe ser una cosa que trabaje en ellos puede ser aplicada en el párpado inferior para cubrir las ojeras en fin tienen mucha luz y yo lo llevo hoy como iluminador queda muy natural no es el típico iluminador que tiene así como glitter para nada pero queda precioso os lo voy a enseñar no sé si veis algo porque la verdad es que me aplico bastante cantidad porque es como muy muy ligerito pero queda precioso me gusta no sé si se ve algo con tanta luz y es que es como que ilumina que si es enfocada como en color carne entonces sí que puede que para la ojera quede bien lo que pasa que en la zona de la ojera no me gusta tener brilli brilli lo he comprado como iluminador lo llevo utilizando los tres días desde que lo tengo y me encanta me encanta porque es una base iluminadora refleja la luz para hacer brillar la piel me ofrecieron una muestra y pedí la cremita rose alagán que me encanta por último en sephora pues le vi este esmalte a una amiga fue como por favor dime ahora mismo cuál es ese esmalte me encantó es de fórmula x nunca había tenido un esmalte de fórmula x luego cuando fui a comprarlo dije joder que caro es perdón es muy caro pero es que me había gustado tanto que me lo lleve y es de fórmula x el tono pirotecnic os lo dejo en la caja de información es muy bonito y nada más hasta aquí el vídeo de últimas compras de hoy el maquillaje está grabado lleva otro labial pero bueno os dejo el maquillaje en la caja de información el labial que lleva ahora es un lip gloss de flormar así en tono nude creo que aquí pone LL48 o 43 precios lip gloss pero tiene tanto tiempo que yo creo que esto fue una vamos por el packaging yo creo que esto fue de una colección y ya no lo tienen y nada más espero que os haya gustado este vídeo aprovechad si queréis y comentadme que os habéis comprado vosotros en estas rebajas de maquillaje y skin care y esmaltes y esas cosas vamos a crearnos ansias en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo chao